Y si, es nuestro separador más futbolero y en verdad es para calentar el ambiente para lo que se viene, se los hemos prometido, se los hemos spoileado un poco en la apertura de este show radial, les dijimos, hoy se va a disipar toda esta niebla que hay encima del cielo, cuando nos ponemos a hablar de, yo tengo masicha que vos, cuando Tuti se enfrenta a nuestro columnista Lucas Itzer y le dice Racing Club. Los cabellanos son todos de independiente. Uy, que fallido, no. Son todos de independiente. Claro, uy, amiga. Yo he hecho mucho sueño, me dormí muy tarde viendo The Office, ya te lo acabo de decir. No fue un fallido, fue simplemente un tropiezo. Fue un tropiezo. Fue un tropiezo, no es un fallido. Un tropezón no es caída. Un tropezón no es caída, chiquis, eh, y yo estoy muy feliz porque claramente los resultados van a expresar lo que todos sabemos, lo que yo sé que es cierto, lo que sabemos todos. Que vivimos en una sociedad muy patriarcal y por eso hay... Muy hermosa, muy patriarcal y hermosa. Muy arcaica. Donde Boca es lo más grande, eso es lo que yo espero que dé este resultado. Vamos Boca, soy imparable, sí. Soy imparable. Imparable, realmente soy imparable. Así estamos como país, porque la mayoría es de Boca. ¿Vos decís? No un poco sé. ¡Es de Boca! Vamos a hacer un muestreo con él en vivo, él es uno de los directores asociados de la consultora Proyecciones, nuestro querido amigo Santiago Llorelleta. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, Santi, ¿y vos? Yo bien, bien, acá. Che, ante todo Santi, ¿de qué cuadro sos vos? Iba a hacer la misma pregunta. Yo, o sea, soy... Puedo decir que soy de Boca. ¿Te das cuenta la ley? Este es mi pie para retirarme. Esto es Boque, ¿ok? Esto es Boque. No, a ver, de chico era el hincha de Boca, yo jugaba, que era el mono Navarro Montoya en el arco y el Manteca Martínez jugando de jugador. Mi abuelo era de Boca, mi hijo era de Boca, como decía recién Agus. Sí. Entonces, yo era de Boca. Y después, nada, con Manu y con, bueno, nuestro primo que llegó, trabajamos mucho de árbitro de fútbol y una vez que sos árbitro de fútbol, como que no es lo mismo. No es lo mismo. Me gusta mucho el fútbol, pero no sigo a Boca, que es algo que vamos a discutir ahora. O sea, veo, qué sé yo, la final sí la vi, o sea, soy un careta hincha de Boca. Pero si vos tuvieras que votar en un informe que haga una gran consultora como La Proyección... ¿Se puede votar? Hubieras dicho esto es Boca, claro, como toda persona. ¿Existe la pregunta cuál es el equipo que más asco te da para también poder votar a Boca? Eso está claro, los que no son de Boca son anti-Boca. ¿Viste cómo es? Y no sabés los fanáticos, es independiente, pero no sabés, solo habla de River en el programa. Solo habla de River. De verdad. Pero sé que era de Argentino Junior, Agus. No, no, ni siquiera. Ni siquiera. Eso es independiente, o sea, vendría a ser como del fit. Yo hice una analogía entre los cuadros. Uh, me interesa. Bueno, arrancá, amigo, arrancá con tu magia, dibuje, maestro. No, que claramente, como decía recién vos, Pato, Boca es la representación del peronismo dentro de los clubes de fútbol. Total. No es raza, sin duda. O sea, popular, mayoritario, 42%, ahora lo vamos a ver bien en las placas, de personas que se autoperciben hinchas de Boca, o de Boque. O de Boque. Y es más, y a Boca le pasó como al peronismo, o sea, yo hacía esta analogía que Mauricio Macri fue lo que fue Menem para el peronismo. Tiene esa, o sea, fueron 10 años. Es cierto. Bueno, algunos lo reivindican, otros no. Pará, pará, igual, pará, 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 pará. Pero ¿cuándo tuvieron, cuándo tuvieron alguien mejor que Macri? Después de Macri lo tuvieron al inmundo. No, pero esos son los últimos 20 años de historia, Boca tiene 120 años. Antes de Macri, pará, antes de Macri tuvo buenos... Claro, a mí. Sí, claro, claro que sí. Claro que sí. Armando, Alberto J. Armando. Armando. Exacto, alegre. Geller estaba vicepresidente con... Geller, Geller, con Geller ganamos todo, ¿eh? Con Geller salimos campeón del mundo. Guau. En los 90, en los 94. Claro. No, no. Geller, Geller. Macri tuvo a Bianchi, ese, pero bueno. Y después con River, nada. River es en los sectores socioeconómicos más altos, donde tiene mayor adeptos de hincha. Más mujeres que hombres. ¿Más mujeres que hombres? Mirá eso. Boca es muy fuerte en el conurbano y en el norte. Es más, Boca se impone casi todas. En el norte re. Creo que en el norte solamente son bosteros. Pará, en el noro oeste, si no me equivoco. Sí. No, este, este, el noreste. Sí, en el NEA. En Misiones, Chaco, y en el otro norte es más populoso River. Ah, mirá. O sea, donde gobierna Gerardo Morales, me da la casualidad que es más hincha. Mirá, boludo, yo las veces que fui a Jujuy, vi una locura de gente con camiseta de boca. Mirá vos. Pero mal, ¿eh? Quizá porque los colores son tan hermosos que... ¿Qué pasa con eso? La gente nos, a través de sus percepciones personales o en sus miradas, nos decía esto. El otro día a Manu una le decía, pero ¿por qué no está Lanús? Ay, mi amor. Ay, qué ternura, boludo. Igual sí, es verdad. ¿Por qué no está Lanús? Encima de la periodista deportiva, y Manu le dijo, y mirá, en Lanús debe vivir 100.000 personas. No, está muy mal esa respuesta. Está muy bien esa respuesta. Le está hablando con la verdad. Le está hablando con la verdad. Tendrán que estar todos los equipos. O sea, guante Lanús, pero chiquis, chiquito Lanús. Chiquito. Es chiquito Lanús, chiquito Anfield. Lo que pasa es que la relación, Agus, la hacen mucho, estoy hablando en serio, a la cantidad de gente que ven en la cancha. Claro. Entonces dicen, eh, pero a mí me decían, no tenía una nota, tigre. Tigre metió 30.000 personas en la final, fueron hasta Córdoba. Sí, fenómeno. Pero son clubes que no extienden de las fronteras, de las localidades a las cuales son. Que es lo que sí le pasa, bueno, a Boca y a River mayoritariamente. Claro. Pero después, en menor medida, a Independiente Racing y un poco a San Lorenzo. Pero los cuatro grandes, o sea, los cuatro clubes con mayor hinchada son estos cuatro que trascienden en todo el país. Sí. Pero bueno. Yo tengo una teoría, yo tengo una teoría y quiero saber si en esta encuesta la pudieron determinar o no, capaz no tiene nada que ver. Pero para mí, Avellaneda es de Independiente y los de Racing son más porteños. Como que en Avellaneda hay más gente de Independiente, mucha más gente de Independiente, de hecho, que de Racing. Y los racingistas suelen vivir más en Capital. Vos estás siendo absolutamente imparcial, ¿verdad? No, no, no. No, pará, pará. No, te lo juro que no. Te lo juro que no. Hay una... No, no, en serio. Realmente no. Hay una realidad que es que cuando juega Independiente a cuando juega Racing, por ejemplo, el bardo que hay en la autopista, no hay ningún tipo de comparación e incluso, por ejemplo, también en el estacionamiento del shopping y los autos en general en la calle. Como que la gente independiente, yo a la cancha voy caminando. Claro. Y el 90% de mis amigos a la cancha va caminando. Entonces, no hay el mismo bardo de autos ni la locura de estacionamiento en el coso del shopping que, por ejemplo, cuando juega Racing. Cuando juega Racing, la congestión que hay tanto de autos en el estacionamiento del shopping como en la autopista no tiene nada que ver con la que hay cuando juega Independiente. Eso es real. Y a partir de eso, para mí hay una relación directa. Acá la están bancando. Acá se ha transformado un poco esto en una especie de... No, puede ser. No conozco la realidad de Avellaneda, como la conoces vos, Agus. Y después tiene algún dato de color. Yo soy de Ramos Mejía, nacido y criado en Ramos Mejía. Uno de los jefes de la barra vivía en Ramos, de Racing, de la barra de Racing vivía en Ramos Mejía. Mirá, ahí tenés un ejemplo. No era de Avellaneda. Mirá, te arrimo un dato. Ahí tenés un ejemplo. Ahora, no lo pudimos hacer este informe por localidad. Para la próxima. Para la próxima es un buen dato. Y después también conozco mucha gente de Racing. Por muchos amigos míos. Hemos un repaso de las regiones. En el AMBA creo que Racing estaba por encima independiente. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. No me llamaría la atención. Puede ser un índice. Se ha transformado esto en una especie de parabalanchas donde va cayendo toda la gente. Viene nuestra, incluso nuestra columnista de literatura, Panchi Pérez Lenz. Acá viene, acá picándola con corazones. Y Luan dice, ¿y qué boca es lo más grande que hay? ¿También será ese algún argumento por el cual boca es el que tiene más hinchas? Y me parece muy preciso. Muy argumentativo. Muy preciso, amigo. Muy argumentativo. Y se nota que ha estudiado muchísimo este oyente. Y quiero agradecérselo. Leyó el informe. Leyó mucho este informe. Y nada, si no es sociólogo, pegan al palo. Y Melody aparece acá y dice, ¿alguien dijo Lanús? ¿Alguien dijo Lanús? Defendamos lo nuestro, por favor, dice ella, que es de Lanús. Muy bien. Y Sansa acabó y dice, yo vivo con vista al puente puerredón y cuando juega Racing no paran de cruzar micros. Dice, mira, sumando un dato también, ahí para el próximo informe de Proyección. Sí, sí, es real. Pero arranquemos, amigo. Arranque usted. Bueno. Cuente. Hicimos un informe que había hecho Artemio López en el año 2006. Sí. Si no me equivoco. Este mismo, o sea, replicamos ese informe. Muy bueno. En todo, a nivel nacional, son casi 10.000 casos. Tiene un 1% de margen de error. Lo que pasa es que, ahora lo vamos a ver en la tabla, después del quinto que es a Lorenzo, los demás clubes bajan todos al 1% por la cantidad de hinchas. Entonces, el margen de error se vuelve, aunque sea chico, de 1% se vuelve grande en relación a las diferencias que hay. Claro. Pero bueno, hicimos este informe, lo dividimos por regiones. No lo hicimos por provincias, porque para hacer una muestra representativa de cada provincia necesitas más o menos alrededor de 1.000, 1.200 casos. Claro. Y que esa es la media con la que, es más, con la que operan la mayoría de las consultoras cuando saben operar. Y para hacer eso en todas las provincias necesitas 1.000 casos de cada 23 provincias, que eso lo hace solamente un cordobés, que le mando saludos a Cristian Boutier. Un abrazo. Y que son, nada, 23 por 1.200 casos, son un montón de casos. Son un montón de casos. Entonces lo digo por regiones. Bien. Y nadie está dispuesto a pagarlo, la verdad. Claro, no hay nadie que la ponga. Claro. Lo digo por regiones. Voy a hacer una aclaración que nos hicieron por Twitter, que estuvo muy mal. En el informe nos comimos en la región patagónica a la provincia de Neuquén. Así que a todos los neuquinos y las neuquinas les pedimos nuestras más sinceras disculpas. Si no es la provincia donde más oyentes tenemos, de verdad, esto fuera de joda. Pega en el palo, pega en el palo. Y dos de nuestros oyentes más fieles son de Neuquén. Son de Neuquén. Son de Chosmalal, más precisamente. Hay que poner la cara cuando uno se equivoca, así que les pido disculpas a todo Neuquén. Reflexión futbolera, yo me equivoqué y pagué. Yo me equivoqué. Pero la pelota no se va a dar. Pero las encuestas no se manchan. Y que la sigan mamando. No, las encuestas no se manchan. No, justo vos, no me lo digas. Si hay algo que está en las encuestas, es manchada. Es manchada. Bueno, ¿qué hicimos? Primero, los 10 equipos con más hinchas del país. Ahora, una cuestión que también surgió mucho en el debate este que se armó bien termo, como decía Agus, sobre la hinchada y qué sé yo. Nosotros preguntamos de cuál club sos hincha. ¿Qué debate se dio? La doble camiseta. La doble camiseta que le suele pasar mucho a los equipos del interior. O los equipos que no son tan grandes. Claro. El doque, digo, independiente y el doque hay muchísima gente. Claro. Con mucha gente. Entonces, también una de las cuestiones es que Boca y Riera aparecen con muchísima fuerza por la doble camiseta. Pero el dato es que si alguien se autopercibe, primero hincha de Boca, antes que hincha de, no sé, de San Martín de Tucumán. Y bueno, dijo que era hincha de Boca antes de que San Martín de Tucumán. Claro. Pero, respondió la pregunta de esa manera. ¿Tienen ahí algo para resolver los clubes? Que bueno, al final del informe está mi teléfono. Acá Lugán dice, el poliamor es así. El poliamor es así. Claro. Yo soy como, a mí me pregunto, yo por el que viví un tiempo en La Plata, me hice más empatizante de estudiante que de gimnasia, pero cuando Diego fue a gimnasia y cuando jugaba a los dos querías que empate. Y claro, claro, ahí tenés, bizarrísimo lo que acabas de contar, bizarrísimo. Claro. Es que a veces uno tiene, es como los chicos, yo es más que de Boca, yo soy de Argentina. Yo soy de Argentina, papá, claro que sí. Yo no puedo creer, yo no puedo creer, esta con Berta. Es hermosa, es hermosa. Mirá que tenemos charlas de cabeza de tacho con el fútbol, eh. Sí, total. Pero esta es la más. No seas mala. Che, acá Dario Toto desde La Ferrer nos tira la siguiente frase muy serena y dice, mucha gente vos podrás tener, pero no una banda como La Ferrer. Ahí está. Claro, bueno. Otra de las cuestiones que apareció fue esa. Lugares muy populosos, La Matanza, un ejemplo que yo puse. La Matanza tiene dos palos de habitantes. Sí. De esos dos palos de habitantes no son ni todos de Almirante Brown ni de La Ferrer. Claro. El Deportivo Paraguayo, el Club Social Deportivo Liniers. Claro. Son de Boca o de River. Si La Matanza tuviera por ahí un equipo fuerte, es más, el Brown, no sé, yo la otra vez dije que tenía 15 mil hinchas, socios, pero iba a andar por ahí, entonces no tiene sentido decir no, pero no sé, en tal lugar hay un montón de gente que son hinchas. Y bueno, acá respondieron esto viejo y que se la banquen. Claro, ahora esto, la yuta existe por ustedes, diría Iorio. Claro. Total. Bueno, en el puesto número uno, como veíamos recién, estaba... Ah, bueno, lo cambiamos, vamos de 10. Dale, arranquemos por abajo. Vamos. Vamos de Belgrano y Talleres, que estaban en el puesto 10 y en el puesto 9. Decimos arriba Talleres porque las décimas daban por encima Talleres, o sea, ahí estamos hablando de décimas. Ok. Todos los clásicos son muy parejos. Ok. Hay solo tres clásicos que hay diferencia. Y hay uno que marca la mayor cantidad de diferencia entre un clásico y el otro. Ok. Uno de los clásicos es en el puesto número 8, Estudiantes de la Plata, con el 1,2% de hinchas. Gimnasia no aparece en el top 10 y aparece bastante relegado en el resto de los equipos. Mirá. Porque Estudiantes trasciende la frontera de la ciudad en la cual es parte. Sí. De 1,60, sale de ahí. Y sí, pero con un montón de gente de estudiantes, de hecho. Bueno, tenemos oyentes de hinchas de estudiantes, que son muy termos también, hay que decirlo, ¿no? Y eso, son muy, muy termos. Y los pinchas son fanatiquísimos, mal, es verdad. Bueno, yo fui a estudiar a estudiantes, a estudiantes, fui a estudiar a La Plata, y terminé convirtiéndome en un simpatizante de estudiantes. Que pasa mucho eso, hay mucha gente que estudia. La Universidad de La Plata es una universidad súper zarpada y hay mucha gente que simpatiza a partir de eso, también es cierto. Y estudiantes crecen la Patagonia, que ese es un dato interesante, o sea, que podemos tomar esa relación de gente, personas que fueron a estudiar a La Plata hace un tiempo, y se hicieron 7 pacientes de estudiantes y en la Patagonia no hay equipos muy fuertes, entonces bueno, terminé esto. Y además, Santi, perdón, para sumarte un dato, perdón amigo que te interrumpa. Otro dato es, Estudiantes en un momento fue campeón del mundo. ¿Hace poco? Hace poco, vamos, perdió la final con el Barcelona, pero en el pasado con Bilardo jugando, llegó a ganar todo, ganó todo Estudiantes. Entonces es un equipo que como... No, Estudiantes es un club campeón. Se viralizó. Se viralizó, exacto. Campeón de la Libertadores, campeón internacional. Claro. Claro. Gimnasia, bueno, hay que, la hinchada de gimnasia tiene un aguante bárbaro porque antes esa... Tenés este rival que ganó absolutamente todo y gimnasia no pudo ganar ni un torneo local nunca en su vida. Claro, claro. Es una... Estás malo. O sea, no tires sal en la seriedad. Yo hago periodismo, Santiago, te lo pido, por favor. Hago periodismo. ¿Eh? Bueno, acá en el puesto 7 aparece Rosario Central con 1,4. Y en el puesto 5, 6, Newell's All Boy con 1,5. Fíjense, 0,1 de diferencia. En el informe anterior, en el que había hecho Artemio, daba al revés. Mirá. Se ve que Newell's fue campeón en los últimos años y Rosario no. Total. Rosario creo que, no me acuerdo si descendió o no, creo que no, pero... O sea, Rosario creo que descendió hace poco en relación a Newell's. Entonces, por ahí se da esa lógica. Igual me decían lo mismo que me decía recién, que decía recién Agus. No, yo voy a Rosario, hay muchos hinchas de Rosario. Sí. Bueno, también todos vemos. Yo conozco hinchas de Rosario Central, de Capital, pero la gente que conozco de Rosario es de Newell's. Mirá, bueno, nosotros tenemos integrantes en Rosario. Me pasa esa misma relación, que son de Newell's. Andrés y Lizardo son de Newell's, los dos. Sí, cuando yo militaba... Bueno, yo tenía un amigo que es hinchas de Newell's y le regalé una camiseta. Bueno, cuando yo militaba, mis compañeros de Rosario eran de Newell's y acá, por ejemplo, sí había hinchas de Rosario Central. Dato lo menor también, Messi es de Newell's y hay generaciones que se han criado con Messi como ídolo absoluto. Maradona ha jugado en Newell's y le ha servido de publicidad también para generar simpatizantes a lo largo y ancho del país. Sí, absolutamente. ¿No? Sí. Pensemos, uno se puede acordar de jugadores de Newell's de hace poco. Llegaron hasta las Maxi Rodríguez que ponen L y de Rosario, qué sé yo, Marco Rubén. Sí, pero no tuvo la... ¡Bravo Rubén! No tuvo la trascendencia. Pero bueno, en el puesto número... Fíjense la diferencia, muy cortita. Y acá sí se despega San Lorenzo con el 3,2% a nivel nacional en el quinto lugar. Muy contentos todos los hinchas de San Lorenzo con los que hablamos con este informe. Como la están pasando tan mal a nivel futbolístico o institucional, esto les vino bárbaro. Una alegría. Y acá, fíjense, Huracán. Huracán. Ni aparece. Ni aparece, está muy, muy lejos. Qué loco. Che, ¿sabés qué otro no aparece que me llama la atención? Yo pensé que tenía más hinchas, Vélez. Ahora vas a ver. Sí, ojo con Vélez, porque yo me lo vi todo el tiempo. ¿Me sorprendió Vélez? Ojo, porque después te va a sorprender. Vélez crece en el AMBA. En el AMBA, mirá. Vélez está cerca del top 10, pero no le da para entrar, pero crece en el AMBA. Mirá. Bueno, Huracán no aparece, fueron los hinchas que por ahí más... Más enojados. Más enojados. Más enojados, sí, claro. A él le había pasado algo parecido. Guau. Pero bueno. Bueno, Huracán no me sorprende tampoco. Este es el segundo clásico que la diferencia es bastante grande, porque Huracán no llega al punto, entonces entre el 3,2 y el punto hay bastante diferencia. Es un clásico. Y después vamos al cuarto y tercer puesto, como vemos Racing e Independiente. Sí, lo que se achicó fue la brecha entre la encuesta que hizo Artemio hace unos años y la nuestra, que sigo junto con Artemio, había más hinchas de Independiente, creció un poquito, igual estamos hablando de 0,3, 0,4%, pero está muy parejo, Racing en el cuarto lugar, Independiente muy afianzado en el tercer lugar, porque además independiente crece mucho en el interior, que por ahí, por ahí puede ser, ahora lo vamos a ver, no lo acuerdo. Se me remedió querer ponerse contento porque somos el tercer equipo más grande del país. No, está muy bien, está muy bien, benuda. Ahora hay una diferencia, mal. Pero fíjense la diferencia, mal, que va a haber con River Plate, segundo puesto con el 35,3%. Mal. O sea, podemos decir que casi 3 o 3 y medias personas del país son hinchas de River, y en el puesto número 1, como dijo antes Pato, Boca Junior con el 42,1% de hinchas a nivel nacional. O sea, si sumamos a Boca y a River, tenés casi que 8 de cada 10, no, 7 de cada 10, son hinchas de Boca y River, o sea, es muy, muy, muy grande. Y acá, la diferencia entre los clásicos, la que más diferencia hay, o sea, son casi 7 puntos, el otro día un periodista hacía la cuenta y decía, bueno, Boca tiene más de 3 millones de hinchas de River, por ahí es un poco la cuenta sumando a nivel poblacional del país, hay un 15% que nos dijo que no le interesa el fútbol. Pero más o menos estamos hablando entre dos palos, dos millones, dos millones y medio de personas, de hinchas más que River. Pero sí también, vamos a ser honestos, con los hinchas de Boca, es algo como una desmitificación de la mitad más uno. Claro. De hinchas, pero vale, la mitad más uno es el club. Sí, igual el 42% es una bestia. Es como los que dicen que el más grande sigue siendo River Play. Y no, perdón, amigo. No, no, preguntame, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue el más grande? Claro, chiqui, hagamos revisionismo. Igual hay con Julián Álvarez, están recercas. Ella, para ella, Julián Álvarez, o sea, es increíble, ni los hinchas de River creen que Julián Álvarez es el mejor jugador de la historia. Ella, que es independiente, cree que es mejor que Messi. No, es porque a alguien le falta la antigua cárcel. No, me gusta más, me gusta más a mí que a los hinchas de River. Por eso te has dado la analogía con Boca con el peronismo, tiene más, las personas no lo quieren, o sea, son más anti que hinchas de... Exacto. Yo no conozco ninguna persona que no sea de Boca, que simpatice con Boca. Sí, sí, sí. O sea, real no conozco simpatizantes de Boca que no sean posteros y de los otros equipos Yo no conozco ningún gorila que sea peronista. Claro, es exactamente esa analogía, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Me sirve, me sirve. Yo conozco un montón de gorilas peronistas, pero... ¡Eeeh! ¡No! ¡Fenómeno! Estos son peronistas de Isabel. Claro. Isabelistas son esos. Claro. Estos son isabelistas. Pero eso es re flashero. Incluso gente con familia, ¿entendés? Que dices, che, bueno, mi viejo es re fanático de Boca y si me pasa con otros equipos, hasta te diré que me pasa con... Yo odio más a Boca que a Racing. Claro, claro. Es que le pasa... Odio a Boca. Detesto a Boca. Ay, qué lindo mensaje, Santi. Qué lindo mensaje que das. Pero detesto a Boca como no detesto a Racing, que me cae muy para el orto de Racing, pero odiar a Racing, no sé si me pasa como me pasa con Boca. Sí, sí, con Boca tienen un resentimiento especial. Zarpado, boludo. Mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Les tiro... Y bueno, es que es el más ganador de la historia. Es el que todos quieren... No, no sé si es por eso. ...imitar, como el que todos quieren ser. Y sí, podrán imitarnos, pero igualarnos jamás, Santi, perdón, ¿no? Son datos, no es opinión. No, no es por eso, es por esto, es por esto. O sea, dan y no pueden. Efectivamente. Bueno, le agradecemos un montón a Santi y Giorgetta. Estuvo muy, muy buena la nota por este informe. Pueden acceder al informe yendo a buscar a la constructora Proyección en sus redes sociales. Oh, yeah. Mirá, mirá. Dale, machito, ponse, contame. Es un sentimiento. O sea, que se llame machito, es fuerte. El machito ponse. Es muy fuerte. Mirá qué lindo. Penales atajados. Penales atajados, que valen por ciento. Bueno, nada, ya está. En fin, le agradecemos a Santi y Giorgetta. Y sepan, si van a la consultora Proyección en las redes sociales, van a poder encontrar el informe. También muchas notas, porque obviamente tuvo un hit, este informe que hicieron los Proyección. Y un montón de diarios, revistas y portales hicieron notas sobre este informe que hicieron nuestros amigos de Proyección. ¡Ahí está, Santi y Giorgetta! Amigo, el antivoquismo no tiene pruritos a la hora de censurarnos, ¿no? No, es muy grave. Terrible. Es realmente muy grave. Yo no sé si hay que denunciar esto. Es sí. En Fopea. Yo ya mandé la carta a Fopea. Estoy esperando la respuesta. Y espero que se marque un precedente y esto no vuelva a suceder. Por favor, te lo pido. Les iba a pasar tres tips o tres datos que estaban buenos del informe. Que es el lugar donde mayor diferencia hay entre Boca y River es en el NEA. Casi 50% de hinchas de Boca y 40% de River. Ahí sí abarcan el 90% de los hinchas de estos dos clubes. En el NOA, que decíamos Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta de Bujuy, es predominante River con el 39,7%. O sea, hay más hincha de River que de Boca. Y acá aparece muy fuerte Atlético de Tucumán y San Martín de Tucumán como el tercero y el cuarto club del cual son más hinchas. O sea, tienen mucha fuerza los tucumanos. Superando a Racing y a Independiente. Mirá qué loco. Superando a Independiente y a Racing en ese orden. Ah, también en el NEA Racing tiene más hinchas que Independiente y en Cuyo. Mirá. Que también es bueno, es que lo que decía, puede ser lo que decía Agus. En NOA no, en NOA los Independientes son mayor. En la Patagonia, como les decía, se mantiene muy similar la tabla. Se acerca más, Racing lo vuelve a pasar a Independiente pero por muy poquito. Sí. Y aparece Estudiantes. Qué loco. En la zona centro, ahí es muy fuerte Independiente con 5%. Claro. Sí, igual Boca y River pero están cerquita. Y aparecen Newell's y Rosario Central con el 3,9% y el 3,6%. Después Belgrano y Talleres de Córdoba aparecen ahí fuerte también con el 2 y pico por ciento. Pero bueno, se nos hacía muy extenso el informe, si no. Claro. Y no hubo ningún llamado de parte de las autoridades como para que aparezcan. Exacto, Chiqui, por favor. Claro, bien. Así no se puede. Sean vivos. Y en el AMBA, Boca tiene 42%, o sea, en la región más populosa. River el 35%, Independiente el 6,3%, o sea, por encima de la media. Sí. Aparece San Lorenzo con el 6,10%, cuarto, superando la Racing. Superando Racing en el AMBA. Baja al quinto lugar con el 5,9% y aparece Vélez, que alguien lo estaba reclamando, en el sexto lugar con el 1,6%. Qué loco eso, porque justo a Vélez siempre lo cargan con que no tiene hinchas, yo siempre aprovecho. Es que no van a la cancha. No van a la cancha, boludo. Hay que hacer esa diferenciación. Yo no tenía, o sea, no tengo esa imagen de Vélez, boludo. Sabés que es un chiste re común, futbolero, el de decirle a Vélez que no tenés hinchas, digamos, porque generalmente está bastante vacía la cancha. Mi amigo, el rubio peronista, se come mis cargadas todos los domingos, porque él es fanático. Y va a la cancha, pero le digo, vas vos solo, boludo, no va nadie más. Le mando un abrazo. No tengo gente independiente que va a la pileta, pero no es la pileta de Racing, es el megatlón. Yo creo que tiene que ver con Avellaneda eso, ¿no? Sí, sí, con el barrio. Con ser del club de tu barrio, por más que sea uno grande. Bueno, Marilu de las Condes, nuestra directora de cámaras, hincha fanática, eterno de Racing, fue al colegio independiente, por ejemplo. Mirá, sí, re eterno. Y ahí la sacaron buena, la verdad, ahí la sacaron buena. Sí. Porque si no, si fuera por ella, hablaría todo el día de Racing. Sí, qué raro igual está. O sea, entiendo que no tiene un choto que ver y que es un club, pero es re flashero. A mí me pasaba con Tama. Tama es muy fanática de Racing. Muy futbolera, sí. Y era como descanso verla con la camiseta de Independiente, porque es la camiseta de Independiente, no la del cuadro, pero era una remera, una chomba roja con el escudo de Independiente. Del rojo. No, qué feo. Era medio flashero. Qué incómodo. Era gracioso. A mí me encantaba descansar a la gente con eso. Y el gordo Nacho, cabeza de termo de los infumables de boca. Pero, o sea, ese sí, porque yo a ustedes dos los jodía, pero dame el cabeza de termo, más cabeza de termo de boca, te juro que es Nacho, pero te lo juro, ¿eh? El gordo Nacho, aparte, es apodo hincha de boca. Ay, boludo, qué hijo de puta. Y era placentero verlo con la camiseta de Independiente. Me imagino, amigas. Qué placer, ¿eh? Estas cositas del fútbol, chiquis. Estas cositas del fútbol.